Regresión subo, yo que regreso Bote subo, bote subo Bote subo, bote subo Bote subo, bote subo Bote subo Bote subo, bote subo Bote subo, bote subo Bote subo, bote subo ¡Suscríbete! 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 ¡Más una fascista! ¡Más una fascista! ¡Más una fascista! ¡Más pronto, que están muertos! ¡Más una fascista! ¡Más una fascista! ¡Todos días, todos días! ¡Ven su ganando comida! ¡Ven España! ¡Ven su ganando comida! ¡Ven España! Bueno, 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 gente de Baix, os podéis poner por aquí en medio, que estamos viendo vacíos. Y la música rebota, y no se oye bien, poneros por aquí, por aquí, por aquí, por favor. Y acá se dice, ¡púntate por aquí! Toda la verdad, por todo mentira. Y dale, dale, dale. Un buen comienzo, un cerebro gusta. No puedo confiar de ti. Un buen comienzo, un cerebro gusta. ¿Dónde está? 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 Un día en la baja. Un buen comienzo, un cerebro gusta. Y dale, dale, dale. Un buen comienzo, un cerebro gusta. No puedo confiar. Un buen comienzo, un cerebro gusta. ¡Potenta! 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 Un buen comienzo, un cerebro gusta. Un buen comienzo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está el grande de la moracia! ¡Aquí está el grande de esta puta de boca abrión! ¡Aquí está el grande de esta puta de boca abrión! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Si quieres, vamos, vamos a mirarnos por ahí. ¡Posésimo! ¡Pásate mi dolor! ¡En la manifestación! ¡No dice otra soledad! ¡Aguanta al pandilloso! ¡Aguanta al pandilloso! ¡Hasta sude la cards a traigos, ¡Aguanta al pandillos! ¡Hasta sude la cardinalo. ¡Hasta sude la juzguz! ¡Hasta sude la Cámara! ¡Hasta sude la cámara! ¡Aguanta al pandilloso! ¡Pasute mi dolor! ¡ demasiada ayuda a espírituие sanomingo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Musicalmente estaban muertos antes de sacar el primer LP Lucas, Lucas, por favor Si pueden hacer unas visitas por aquí estamos un poco penados ya Bueno, eso, vamos a tocar canciones del nuevo dinámico ¡Vamos! 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 La grabación especial es un helado de vuelo, manteniendo a todos. ¡Locra social! 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 ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! Un aplauso para el pirata por favor Gracias a esta baña Banks inundada La meta el gorro y los aplauso ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias, h ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ama! Acá el pueblo ¡Viva el dinero! ¡Viva el dinero! ¡Ama! Acá el dinero ¡Viva el dinero! ¡Ama! Acá el pueblo ¡Ama! Acá el pueblo ¡Ama! ¡Ama! ¡Molipía! ¡Si! ¡Si! Policía P road Policía P road ¡Tres, tres, policías! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres! ¡Tres, tres, tres, tres! Bueno, bueno, bueno. Ha sido un placer, pero vamos a tocar una cancioncita más y nos vamos. Para la gente de Tordesillas, vamos a ir a pincharles a ellos, así, cruzados, con sangre, con su diente. En esa gente malosa. Aquí estamos. Ahí las migajas. Bueno, pues eso. Ha sido un placer. Tocamos un par de canciones y nos piramos. Los dejamos con envidia con China y que sigáis disfrutando de la fiesta. ¡Gracias! ¡Gracias! Y un placer con el pan, el mal de baratao ¡Gostao! Algo todo lo que me dio Ya que tuve la retojita Y una voz toda la mente que está a su mano ¡Gostao! 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 El peñal se va a volver yo ¡Cala! Si no, si no te tumbas Si no lo dejes no te aportas La chavita está desgastando la razón ¡Cala! El muero que ayer me corto Si alguna vez te quiere ir condena Si te recuerdo ya la mejor canción ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!